¡Suscríbete al canal! ¿Pero de qué película te refieres, Melody? Ya dinos por favor. Lo explicaré ahorita en forma de plantilla de meme en este momento y aparte, contaré sobre esta, chicos. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. ¡Suscríbete al canal! Nueva York y en California, en específico en Los Ángeles. Es conocida por su pobre calidad en animación, que a pesar de todo contó con grandes talentos en actuación de voz como Paige Schotterra, conocida por Bella de la Bella y la Bestia, Nancy Carduraget, la voz de Bart Simpson de Los Simpsons, y Jodie Benson, otra actriz de voz reconocida por personajes como Barbie de Toy Story 2 y 3, vulgarcita de la película del mismo nombre de 1994 y su papel más conocido, Ariel de la Sirenita. Sigo hasta la fecha pensando cómo mierdas pudieron obtener esos talentos de voz para una película tan fea estéticamente. El día en el que estoy realizando este video, me haremos una crítica o más bien una review de esta película, o más bien este buen vídeo de animación. Y contaré el por qué fue considerada los media hace tiempo. Tenía planeado que algunos de mis asistentes participaran en el video, pero por su salud mental, tuve que hacer esto yo sola. Así que sin rollos, empecemos con esta review navideña. Empezamos un poco raros porque no presente el logo del estudio como otras producciones lo hacen. La introducción suena algo rara y es lenta en cuanto a duración, mientras se muestra el título de la cinta en un copo de nieve, pero solo siendo el de Billy Finn Santa. El fondo en ese caso es relativamente decente. Y aquí es donde vamos descendiendo, aquí sí se nota que la animación es de una pésima calidad, que hasta parece de los 90, pero como había mencionado antes, es del 2002, por lo que aquí sí puedo reprochar un poco, debido a que el programa que se usó fue el 3D Coreographer, un primitivo software de 1992, el cual, según tengo entendido, también por un tiempo fue un loss media, pero mejor decido continuar con el video. Luego de saltarme todas las escenas de relleno, donde se nos presentan a los personajes, haciendo actividades de zona invernal gringa, puede continuar con la historia principal, donde Ricky, el boyfriend del Friday Night Funkin del 2000, va con Nicole, la villana de la cinta y el gordo ese, que no sé si pueda recordar su nombre, entonces los deja solos a ambos, para que luego este le muestre un oso de peluche y se los regala a Nicole. Aquí es donde hago la siguiente pregunta, ¿cuál es la respuesta de Nicole ante esto? A. Lo acepta. O B. Lo manda a la chingada. Si escogieron B, están en lo correcto, porque la ahora mamonesta se va enfadada, porque no le trajeron algo del mall, tirando el osito a la basura, y obviamente, Ricky se aguitó por la pendejada que hizo la chava, le dice que le regaló algo de verdad, pero que lo despreció por no tener un valor monetario. Ella le vale que eso es lo y nuestro propa, se va triste a casa de su abuela. Allí Smith y la regañan por esto, para luego pasar más escenas que mejor no describo por lo largas que son, aparte de unas cuantas como una donde Ricky, le escribe una carta a Santa Claus. Luego volvemos con dos chavitas, Lin y Nicole, hablado sobre que le traerá Santa Claus, pero Nicole, solamente se burla de lo que ella dijo, diciéndole que eso es muy del año pasado, por lo que la nerd azul se va decepcionada, mientras esta solo se sigue riendo burlonamente. Pasan más escenas de relleno y una escena musical, que es la más decente de la cinta. Ya luego vuelve a la historia principal, donde Nicole al fin recapacita y decide ir en búsqueda en un basurero, donde les pasan un montón de cosas random, hasta lograr encontrar el peluche de Ricky. Ella se disculpa por lo ocurrido, para luego, ver como los personajes celebran la navidad. Al día siguiente, Nicole le regala una Xbox Playstation a Ricky, y demás cosas que no podría decir. Culminen como Nicole aprendió con Grinch, lo que era el verdadero significado de la navidad, así terminando esta cosa que ni película era porque duraba aproximadamente 42 minutos. En mi opinión, a pesar de que se suponía que el mensaje debería ser bonito, fue muy mal manejado sumado a que su pésima animación 3D que no ayuda, se le resta muchos puntos, pero eso sí, lo único bueno de estos son los fondos, en perspectiva lejana, la canción de Luke Admin y su saptación que tiran a lo decente. Por lo que sí, es una cinta muy mala y aburrida, pero puede ser pasable si quieres reírte un rato de su calidad de animación. Pero no digo que este es el único, ya que existen especiales mucho peores que este. Pero aquí no acaba el video, les contaré lo que mencioné en el principio. Aquí empieza lo interesante después del review de esta cinta, voy a contarles la historia de cómo es que se volvió los media. Empieza cuando es transmitida por última vez en televisión, debido obviamente a la pobre recepción de esta, impidiendo su lanzamiento a formato casero. Se tenía únicamente un fragmento corto en un demo reel junto con otra película llamada Dinosaur Aislando a otra cinta perdida del estudio, la cual fue la última del estudio que desapareció en el 2004. Estuvo perdida 13 años hasta que finalmente, en septiembre de 2015, el fundador de la Lost Media Week inglesa, The Kite, obtuvo una copia y la subió a Vimeo, durante la Found Media Week. Por cierto, contaré algunas cuantas curiosidades sobre este film. La película a pesar de su pésima calidad, iba a tener una secuela ambientada en Pascua llamada Rap City Street Kids. A Bunny's Tale cual fue cancelada por obvias razones, que ya comenté anteriormente. También al parecer, los realizadores de la cinta y algunos de los actores de voz, se avergonzaron mucho de la cinta. La hija de uno de los productores la llamó la gran decepción de papá. Entre los que se avergonzaron era la misma Paige Shore y Marcamille, quienes pueden conocerlo por interpretar a Luke Skywalker en la saga de Star Wars, no recordaba el proceso de la cinta, y también se alega que Gredelis, podría bloquear a cualquiera que se atreva a mencionar la cinta en su perfil de Twitter. Aunque no lo crean, esta costó 500 mil millones de dólares, pero todo fue gastado para contratar a los actores, en vez de su animación. La información acerca de la cinta la saque de Loves Media Week inglesa y la página ofulmovies.mirese.org. Para terminar el video, quiero agradecer todo el apoyo y los buenos comentarios de mis anteriores videos. Si cometí algún error, pueden decírmelo en los comentarios, pero eso sí, no se pongan a insultar a lo loco. Pero fuera de eso, muchas gracias. Y bueno, eso sería todo, nos vemos. Nos veré en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!